Amigos televidentes, hacemos el presente avance informativo de último minuto para escuchar palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Bueno, un saludo a todo nuestro pueblo. Un saludo aquí junto a Cilia. Cilita. Estamos aquí trabajando los números. Bueno, venimos con el permiso de ustedes de las jornadas hermosas, maravillosas, del Bicentenario de Carabobo. De mucha pasión, de muchas emociones, de muchos recuerdos, de mucha simbología, de simbología patria, de mucho sentimiento nacional. Sentimiento latinoamericano, caribeño. Muy hermoso, pues. Hemos estado estos días viendo a nuestro pueblo celebrar, conmemorar la victoria de Carabobo. Nosotros participamos en la cumbre del ALBA, cumbre que se hizo conjunta con el Congreso Bicentenario de los Pueblos a nivel mundial. Participaron, vía internet, videoconferencia, 123 países. Aquí en Venezuela vinieron delegaciones de 67 países. Líderes políticos, sociales, culturales, de todo tipo. Movimientos sociales, partidos políticos, diputados, senadores, alcaldes, gobernadores, de distintos lugares del mundo. Además de los presidentes, primeros ministros, cancilleres del ALBA. Fue realmente extraordinario. El desfile militar, cívico-militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fue extraordinario. El campo de Carabobo. Creo que es el mejor desfile que se haya hecho en un siglo. El más completo, el de mayor contundencia militar, de disciplina, de organización, de puesta en escena, de armamento, de moral. De verdad, de gran impacto. Toda la conmemoración. Y continúa, continúa todo el año de Carabobo. De aquí hasta el 24 de junio de 2022 estaremos haciendo obras por Carabobo. Estaremos haciendo eventos por Carabobo. Estaremos reivindicando y enseñando la historia real, la historia verdadera de Bolívar, de Carabobo, del Negro I, de las fuerzas revolucionarias de hace 200 años. Próximo martes, bueno, empieza la ruta de Bolívar, llegando a Caracas. Y empieza la ruta de Bolívar de Caracas hasta Junín. La ruta libertadora de Suramérica. Comienza esa ruta. Ya la vamos a explicar en su momento. Hoy estamos nosotros concentrados en una jornada muy importante para la democracia venezolana. Y es las postulaciones democráticas de las bases y militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, que se van a realizar el domingo 27 de junio. Arranca el proceso rumbo a la victoria de las elecciones, las megaelecciones, el 21 de noviembre. Nosotros, la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, el alto mando político de la revolución, tomamos la decisión de aplicar un método de participación directa de las bases para la postulación y el método de elecciones primarias abiertas para la selección de los candidatos y candidatas, de las 23 gobernaciones, las 335 alcaldías y de los concejales, de los consejos municipales y de los legisladores, de los consejos legislativos de todo el país. Ya se ha explicado bastante, ya se ha motivado bastante. Quise junto a Cilia, Cilia también, no solo es mi esposa, ustedes saben, Cilia es una de las principales lideresas del Partido Socialista Unido de Venezuela, de la revolución. Pensamiento propio, pensamiento propio, voz propia, méritos propios, patrimonio de lucha de muchos años, muchos años ya de lucha, diputada de la república. Quise junto a Cilia, estuvimos conversando, enviarle un mensaje a todos los militantes, a todas las militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, a todas las unidades de batalla Bolívar Chávez, las VCH del país, para que el domingo 27 de junio se constituyan en asamblea para de manera libre y secreta postular a los candidatos y candidatas para las gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos y consejos municipales desde la base. Aquí tengo los datos que me mandó Diosdado Cabello Rondón, que es el director, el jefe del Consejo Electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela, de la Comisión Electoral, una poderosa Comisión Electoral que se ha puesto a trabajar, sacó el reglamento, recorrió el país, ya los cotillones electorales están en las VCH, me dicen, deben saber todos ustedes, fíjense ustedes, estos datos importantes, para ustedes, los venezolanos, las venezolanas y los periodistas y quienes nos ven y nos escuchan en el mundo. Nuestra agrupación fundamental de base es las unidades de batalla Bolívar Chávez, las VCH. Existen 14.381 VCH, un poco más del número de centros electorales del país, dato importante, son 14.221 centros electorales. Por cada centro electoral hay una unidad de batalla Bolívar Chávez, construida junto a nuestro comandante Chávez, y que hemos ido consolidando, fortaleciendo y expandiendo en su capacidad de liderazgo en toda esta etapa. Quiere decir que hay 14.221 centros electorales, 14.221 VCH, una por cada centro electoral. Y el número de VCH territoriales, mucho más allá de los centros electorales, 14.381. Tenemos jefes y jefes y jefas de base, jefes y jefas de comunidad entre 48.363 comunidades, Silvia. Tenemos jefes y jefes y jefes y jefas de calles en la calle, en 285.874 calles del país. Es la única fuerza política de este país que llega hasta el liderazgo legítimo de calle, ahí, donde la gran mayoría son mujeres. Tenemos inscritos con carnet del partido 7.954.816 militantes. Estamos cerca de los 8 millones, que es una meta que nos hemos propuesto. Quiere decir que es una fuerza, el Partido Socialista Unido de Venezuela es una fuerza de liderazgo, es una fuerza territorial, es una fuerza política, ideológica, es una fuerza orgánica con el pueblo, es una fuerza social, también cultural, humana. Las jefas, los jefes, los líderes, la liderazgo del Partido Socialista Unido de Venezuela están hasta en el último barrio, la última comunidad, el último caserío, el último pueblo, hasta ahí, ahí, una lideresa, ahí hay un líder, allí, trabajando, moviéndola, apoyando al pueblo. Siempre, 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 a toda hora. Por eso mi llamado es a todos los militantes a acudir hasta su unidad de batalla Bolívar Chávez, hasta su VCH, para participar de la postulación de candidatos y candidatas, para la gobernación de su Estado, compatriotas, para la alcaldía de su municipio y por ende la elección de los legisladores del Consejo Legislativo de su Estado y los concejales del Consejo Municipal de su municipio. Ya depende de ti, compatriotas, militante, inscrito en el Partido Socialista Unido de Venezuela, depende de ti participar en la UCHE y de manera secreta, absolutamente garantizada, de manera libre, postular a quien tú consideres que debe ser el candidato para la gobernación o la candidata para la gobernación, el candidato o la candidata para la alcaldía de tu municipio y quienes deben ser los mejores candidatos y las mejores candidatas para el Consejo Legislativo y para los consejos municipales. Ya depende de ti. Lo lanzo. Hashtag depende de ti. Hashtag depende de ti. Es una canción. Depende de ti, Silita. Depende de ti. Vamos a hacer un poema, Silita. Depende de ti. Depende de ti, UCHE. Depende de ti, militante de base. Depende de ti, compatriota. Querido y amado compatriota. Depende de ti ir democráticamente, ir con alegría, con optimismo, con fe, como militante carnetizado a la postulación de tu UCHE en tu centro electoral. Yo quisiera que Silia me hiciera un comentario de la importancia de este proceso, de esta primera fase. Después vamos a explicar la segunda fase. Por favor, Silia. Sí, bueno, es muy importante esta convocatoria que está haciendo el Partido Socialista Unido de Venezuela y que hoy hace el presidente del partido y presidente de la República, Nicolás Maduro. Es una actividad de participación en donde las bases del partido van a postular a los mejores candidatos y candidatas para la mega elección que se va a celebrar en el mes de noviembre, para elegir gobernadores, alcaldes, concejales, para elegir a todas estas autoridades, pues, con la postulación en donde la militancia opina. Entonces, por eso, la invitación es esa. Toda la militancia debe participar en estas asambleas de las UCHE para que, en su opinión, es la dirección nacional del partido, o acogió esta propuesta desde las bases. Desde abajo hacia arriba vamos a la elección de los mejores candidatos que van a la gran mega elección de noviembre para obtener esa victoria, una victoria que va a ir reforzada ya por la aprobación de las bases en elecciones primarias, en postulaciones, en selección de candidatos, y entonces nosotros en noviembre vamos con una garantía adicional, porque ya la militancia y el pueblo en general, chavista, revolucionario, el pueblo de paz, y el que quiere seguir por esta ruta de estabilidad, pues, van a participar, no solo en estas primarias y en esta selección de candidatos a través de las postulaciones, sino que después en las primarias y, lo más importante, en noviembre, en la mega elección, todo el mundo. El que postuló sus candidatos, el candidato que salió favorecido, el candidato que va a la mega elección, ese candidato debe contar con el apoyo de todos y de todas para esa gran victoria de noviembre de este mismo año. Y recordar que en estas asambleas de la UVC debemos mantener nuestras medidas de bioseguridad, o sea, que todos y todas, tapabocas, distanciamiento, el alcohol, hacerlo en asamblea como se va a hacer, pero siempre tomando en cuenta las medidas de bioseguridad para protegernos y proteger a nuestra familia del coronavirus, de esta pandemia que todavía tenemos nosotros que alertar la protección del pueblo. Así que, pues, nosotros a obtener una gran victoria, porque el Partido Socialista Unido de Venezuela, la que es el partido más grande que existe, que tiene millones de militantes, pues va a escoger a sus candidatos de manera democrática, de manera segura, de manera autónoma, sin presiones, como lo decía el presidente, con plena libertad, todo el mundo a postular y después a ver los resultados y acatar los resultados que la mayoría, lo que la mayoría decida, pues eso es lo que nosotros vamos a acatar y todos vamos a la gran victoria. Presidente, eso es el sentimiento. Vemos nosotros también que en las calles hay una gran motivación, no solo en la militancia, esto ha removido un sentimiento, estamos ya en el modo elecciones. Más nada, así es, como debe ser, con pasión, con pasión, con la verdad. El Partido Socialista Unido de Venezuela fue fundado y forjado en los valores de nuestro comandante Hugo Chávez, en el bolivaranismo revolucionario del siglo XXI, bajo los principios del patriotismo, el antiimperialismo, el socialismo del siglo XXI. Un liderazgo, se ha ido forjando, formando cada vez más líderes y lideresas en todo el país. No les digo que tenemos líderes y lideresas en 285.874 calles del país. Díganme, ¿qué partido tiene eso en Venezuela? No vamos a hablar de América Latina o del mundo. En Venezuela, ¿quién? Y lo decimos con humildad, pero lo decimos también con satisfacción del trabajo que se hace todos los días, del concepto democrático, participativo y protagónico real que se practica todos los días. Porque la democracia no solamente es ir a elegir, a postular elecciones, la democracia es ejercer el poder todos los días, en tu comunidad, en tu barrio, en tu municipio, en tu estado. Opinar y que tu opinión valga, que tu opinión tenga poder, movilizarte. Esa es la democracia revolucionaria. Esa es la democracia participativa, protagónica. Ahora mañana, domingo, 27 de junio, el día del Correo del Orinoco, el día del periodismo y la comunicación social, vamos nosotros a ejercer nuestra soberanía y nuestro poder político en la base, desde la base y con la base. Vamos, todas las UVC, atentas, a esta hora, pendientes, los líderes y las lideresas, los jefes y las jefas de las UVC, a abrirlas con puertas, con la mayor visión estratégica. Me decía Silvia, y conversábamos también con Diosdado y con los compañeros, que a veces se desatan las pasiones y surgen los egos, a veces surgen los egos, de gente que tiene el ego escondidito y se le sale, se le brota, se le chispotea, como decía el Chavo del Ocho. Vamos a hacer el proceso con sentimientos de solidaridad, de unión. Vamos a hacer los procesos con sentimientos de camaradería, de hermandad, la hermandad, la camaradería y la unión de las bases, de los jefes y jefas de calle, comunidad, de las UVC, hermandad, unión, camaradería, optimismo, buen trato, solidaridad. Y libertad. Por eso se diseñó un sistema que sustituyó el de mano alzada. Muy inteligente, el sistema que diseñó Diosdado y la Comisión Electoral. Que la gente pueda postular, como van a postular su nombre, y nadie sabe a quién postuló. Aquí está el método, pues. En secreto, Cilia. ¿Ah? Así es. ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta el método? Democrático y libre. ¿Te gusta? Sí. Excelente. Bueno. Fíjense, aspectos relevantes de las postulaciones. Atención. Atención, Venezuela. Atención, compañeros, compañeras. De este paso que vamos a dar. Primero, lugar de la Asamblea. Las Asambleas se realizarán en los 14.221 centros electorales que fueron habilitados en las elecciones del pasado 6 de diciembre del 2020. En el centro electoral, la UVECHE. Puertas abiertas. Segundo, quienes pueden acudir. Los militantes inscritos en el PSUV con la cédula de identidad en la mano. La cual se verificará en el listado de control de asistencia y cuaderno de apoyo a las postulaciones. La juventud que tenga edad menor a 18 años inscritas en el PSUV. Atención, juventud. La cual debe presentar el carnet y tener el reconocimiento de la UVECHE y la comunidad. La misma debe registrarse en el formato para la JPSUV menor de 18 años. Bienvenido a votar, véngase. Los jóvenes, véngase, véngase. Tres, verificación del quórum. El quórum mínimo será de 40 militantes a excepción de las UVECHE pequeñas que las hay. Cuatro, designación de los testigos. Pueden ser los militantes voluntarios y quienes realizan las postulaciones. Cinco, postulaciones. Los que manifiesten la voluntad haciendo uso de la papeleta definida para cada cargo. La cual contempla la paridad de género. Un hombre y una mujer. La misma se efectuará de manera secreta. Introduciendo la papeleta con los nombres en la caja de postulaciones. A votar con fe, con confianza, con libertad, con amor, con optimismo. A votar de manera secreta la paridad de género. La garantizamos en la postulación. Primer partido del mundo que hace un sistema para garantizar mujer-hombre. Hombre-mujer. ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¿Te gusta, Silvia? ¿Te gusta? Sí le gusta, Silvia. A Silvia decía yo, a Silvia. ¿Te gusto, Silvia? ¿Te gusto? Sí, me gusta. ¿Te gusto? Cuando a Silvia le gusta algo, es bueno. Quiere decir que este método es bueno, ¿verdad? Es muy bueno. Es el mejor. Es el mejor. Seis, lista de postulados y postuladas. Con los resultados de la postulación, se elaboran dos listas, hombres y mujeres, ordenados alfabéticamente y asignan los números. Siete, apoyo a las postulaciones. Toda la militancia asistente recibirá la papeleta de apoyo, donde cada quien tendrá el derecho de apoyar dos hombres y dos mujeres, colocando el número de los postulados seleccionados e introduciendo la papeleta en la respectiva caja. En el caso de los cargos de consejo legislativo, lista, concejalías, lista, apoyarán cuatro hombres y cuatro mujeres. Eso se va a explicar muy bien en la UCHE. Ocho, contabilizar los votos. Se apertura la caja de apoyos y se procede a la lectura de cada papeleta, para anotar el número de apoyos recibidos a cada postulado o postulada. Nueve, acta de totalización de votos. Se elaborará un acta de hombres y una de mujeres, indicando todos los postulados y postuladas con la cantidad de apoyos recibidos. Las actas se realizarán por triplicado. Una acta publicada en un parte visible donde se efectuó la asamblea. Dos, en resguardo del jefe o jefa de la asamblea. Otra acta. Y tres, enviar al centro de cómputos bicentenario. El CC200. Diez, transmisión electrónica. Al final, el proceso. Seis actos. Los jefes de la asamblea deben enviar a través de la aplicación CC200 las actas de totalización de apoyos. Aquí están, pues, los pasos. Bien resumidos. Bien resumidos. Vamos a dar este paso. Una vez que tengamos los resultados, el domingo en la noche, el lunes, se reunirá la comisión electoral en pleno. Y hará una evaluación del proceso en todo el país y sacará su veredicto definitivo. Para convocar, entonces, las elecciones primarias abiertas del Partido Socialista Unido de Venezuela y del pueblo de Venezuela. El 8 de agosto, domingo 8 de agosto. Estamos citados. Va a ser algo inédito. Elecciones primarias abiertas. Con el padrón electoral general del país, que salga a votar todo el pueblo que quiera elegir los candidatos y candidatas del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la revolución bolivariana. Al lado de esto, seguimos trabajando, como va a ser, como está garantizada, una amplia alianza política y social con el gran polo patriótico. Los ocho partidos de la revolución bolivariana, los ocho partidos del proceso bolivariano chavista, del gran polo patriótico y con las decenas y centenares de movimientos sociales del Congreso Bicentenario de los Pueblos. Una perfecta y poderosa alianza política y social, de base, profunda, como debe ser, para ir hacia un gran proceso electoral del 21 de noviembre, renovados, 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 con propuestas que de verdad cubran las expectativas y la fuerza de un pueblo que persevera en su revolución y que sabe que sólo la revolución es la solución, hoy, mañana y siempre. La revolución de Carabobo, somos Carabobo. Desde allá venimos, desde mucho más allá venimos nosotros, desde Carabobo y mucho más allá. Y ese espíritu nos mueve, qué felicidad, que vayamos a la postulación de la Jubeche, qué motivación, no te la pierdas. Ahora todo depende de ti, de ti, compatriota. Hermana, hermano, compañero, compañera, camarada y camarado, todo depende de ti. ¿Qué te parece, Cecilia? Todo depende de ti. ¿Te gusta? Sí. A Cecilia le gusta. Bueno, estamos listos, pues. Guarden todas las medidas de bioseguridad siempre. Todo se puede con medidas de seguridad. Usted se pone su tapabocas y puede ponérselo doble mejor. Participa. Guardan la distancia social. Hacen su asamblea en un lugar abierto, si es mejor. Si la lluvia lo permite. Ahorita está lloviendo, por ejemplo. En un lugar fresco que corre el aire. Todo el mundo con sus medidas de bioseguridad. Su bandera de Venezuela. Su bandera del PSUBE. Su retrato inmural de Bolívar. De Huaycaipuro, de Zamora, de Pedro Camejo Negro I. De Hugo Chávez, su mural. Y preparado. Somos la fuerza de la historia. Somos carabobos. Somos la patria. Y cada vez más somos la revolución democrática del pueblo de Venezuela. Que viva la participación del pueblo de Venezuela. Que viva la democracia revolucionaria y protagónica. Que viva el proceso de postulación de las VCH. Ahora depende de ti. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Venceremos.